¿Teniste algo? Sí, sí, sí he dormido porque yo es que terminé de cantar el homenaje de Alejandro y si fuera ella y me fui porque sabía que al día siguiente me despertaba muy temprano y nada, me fui a cenar y a descansar. Yo creo que a la tienda ya estaba. ¿Qué te dijo cuando te abrazó? Esto estuvo súper bonito. Le dije yo, le dije yo a él que nunca había sentido de tanto nervio porque bueno, es mi amigo, pero... Antes lo conocía como profesional, entonces cantar y si fuera ello y tenerlo enfrente a escasos metros siempre te impone porque al final es tu amigo y todo eso, pero es Alejandro Sanz, ¿sabes? Mucha emoción. ¿Cuál fue el momento que te impactó más de la noche cuando viste entre los pasillos? ¿Alcanzaste a ver bien el espectáculo? No, me esperé en el camerino porque tenía muchos compromisos, iba de aquí a allá con los medios de comunicación y después cantaba muy al principio del show, era como el cuarto, después de Carlos Vives. Entonces me esperé en el camerino a que me llamaran y como al día siguiente tenía trabajo, hoy aquí en Despierta América preferí, pues eso, no ir a visitar a diferentes amigos en fiesta y todo eso, sino que me fui directamente a dormir. Ahora que salió por dios.